Ella es la más bonita La muchacha que yo soñaba con llevar al altar Pero ella tiene un pelo Que nunca se pone guapa para ir a pasear Ya cosete esa blusa, amor a tu faldo le cuelga un hilo Amor luego remienda de esas medias Amor debes de cultivar tu estilo Amor después silvana de la pala Amor ese botón se va cayendo Y te levantas la bastilla amor Si no me al baile pienses si Si no me al baile pienses si Ella es la más bonita La muchacha que yo soñaba con llevar al altar Pero ella tiene un pelo Que nunca se pone guapa para ir a pasear Ya cosete esa blusa, amor a tu faldo le cuelga un hilo Amor luego remienda de esas medias Amor debes de cultivar tu estilo Amor después silvana de la pala Amor ese botón se va cayendo Y te levantas la bastilla amor Y te levantas la bastilla amor Si no me al baile pienses si Si no me al baile pienses si Amor debes de cultivar tu estilo 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 Amor debes de cultivar tu estilo